A días de que arranquen los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, el clavadista mexicano Rommel Pacheco, puso en evidencia las carencias que se viven en la Villa Olímpica, luego de subir unos vídeos a su cuenta de Instagram con algunas imágenes de su cuarto en malas condiciones. Lee también, mira que le dijo César Ramos a CR7 durante el Mundial Pacheco y sus compañeros de cuarto, no les agradó del todo el tema del hospedaje, pues prácticamente se burló de la habitación provisional, y luego su habitación oficial, ambas con un espacio muy pequeño, regaderas con una sola llave y hasta techo de lámina. Que comience la fiesta, primer entrenamiento en arroba bequilla 2018 ya que es verano y yo estoy de competencia, pues vamos a hacer de esto algo divertido, el sol, la piscina y la música ya lo tengo, solo me falta la piña colada pit.twitter.com barra re uno quecme gym, arroba romel. Pacheco, 17 de julio de 2018 después de mostrar su malestar por las condiciones en las que deberá descansar antes de cada competencia, Rommel Pacheco decidió tomarlo con humor y aseguró que pondrá en práctica lo aprendido en el hexatlón ante las condiciones de su villa. Además de compartir su habitación, Pacheco dejó ver las instalaciones del comer de la Villa Olímpica, Rommel Pacheco durante una competencia, jam media en esta nota, Rommel Pacheco Juegos Centroamericanos Villa Olímpica Barranquilla Delegación Mexicana.